Hola, qué tal queridos amigos, creo que ya apareció la imagen, muy bien, bueno ya saben que la primera parte de esta transmisión, qué tal amigos, José Adrián, Maura, qué bueno que están aquí, bueno hagamos el ritual juntos, primero voy a compartir en las diferentes páginas y ya después les hablo sobre el tema, así es que ayúdenme para, ayúdenme para compartir, para compartir esta transmisión para que más personas puedan enterarse que aquí estamos en vivo, o mándenle un mensaje a sus amigos y díganle, oye, Emeterio ya está, ya está en vivo, para que puedas, para que puedas escucharlo y para que puedas estar en el tema, en el tema de esta, de esta noche, qué tal Blanca, compártanos queridos amigos de qué parte, de qué parte de la república o de otro país están escuchando, Arnulfa, qué gusto, qué gusto verte en esta transmisión, Margarita, qué tal, dice, ah genial, fíjense Margarita ya está un paso adelante, dice, en primer lugar, la imagen bien y el sonido perfecto, y apenas estoy compartiendo, bueno, eso me encanta, y acuérdense que estamos estrenando micrófono, así es que confío en que estemos todavía con un mejor, un mejor sonido, Arnulfa dice, escucho desde, desde Tula, desde Tula, Hidalgo, ahí hay un, una zona arqueológica, se le conoce como, unas, qué tal Rodrigo, Nayarit, presente, fantástico, muy bien, qué bueno que estás, qué estás aquí, se llaman los gigantes de Tula, y bueno, ese es otro tema, mejor no me, no me enfoco para allá, bueno, a ver, entonces, estoy confirmando solamente si ya compartí en todas las páginas, creo que ya, ya están, ya, ya compartí en todas las páginas, ustedes amigos, ayudenme a compartir, igualmente, para que esta transmisión llegue a todo el mundo, y bueno, ya me confirmaban que el audio, que el audio está de 10, ¿verdad? y bueno, ya me confirmaban que el audio, dice José Adrán, hola Emeterio, yo te estoy viendo desde mi laptop, muy bien, perfecto, ya está, entonces, la parte técnica, mis queridos amigos, ya está, dice José Adrán, yo también Emeterio, te comparto que, ya revisé la cuestión técnica, y efectivamente, sonido e imagen, está a la perfección, entonces, amigos, amigas, mis queridos amigos, pues ya, ya estamos, bueno, entonces, el tema, el tema para, para esta, esta noche, hola, qué tal, Patti, bienvenida, ¿de dónde nos escuchas, Patti? El tema le hemos titulado, haz que sea posible, ese es el tema, el reconocimiento de ti como un ser, un ser co-creador, bueno, esa es la línea con la que vamos a estar, con la que vamos a estar trabajando en esta, en esta noche. Eustolia, dice Emeterio, yo también ya te confirmo, todo está perfecto, la parte técnica, dice, y en este momento voy a compartirle, voy a compartir a todos mis amigos para que te conozcan y sepan quién eres. Señora Bertita, un fuerte abrazo para Colima. Arnulfa, dice, guau, qué buen tema, sí, es excelente tema, dice, Patti, bueno, Meterio se me pasó, pero estoy escuchando de Guadalajara, y Jaciel, 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 ¿de dónde nos escuchas, Jaciel? Haz que sea posible. Buen, 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 buen tema. Fíjense que, tengo que decirlo, porque si no lo digo, si no lo digo yo, entonces, ¿quién lo va a decir? Fíjense que es bien interesante, es fascinante, dice Jaciel, Emeterio, desde Tepic, fantástico, Jaciel, pues para que todo el mundo, todo el mundo sepa que estás escuchando en Tepic. Entonces les decía que yo tengo un trabajo en este camino o en este sendero, Fernanda, desde Guadalajara, bienvenida, en donde he logrado, he logrado amalgamar o unir a lo que yo llamo los dos mundos. ¿Qué tal, qué tal, Imelda? Desde Houston, desde Houston, Texas. Qué bueno que nos estás escuchando, Imelda, y ponle ahí, compartir, para que más personas allá en Estados Unidos también, también sepan que estoy transmitiendo en vivo. Y entonces les comentaba que he logrado hacer un trabajo a través de, vamos, de una labor en donde logro finalmente unir esos dos mundos. Mari Carmen, ¿qué tal? Bienvenida. El mundo del desarrollo humano, que es un mundo fantástico, es extraordinario. Entonces, la esfera del desarrollo humano, con toda esa línea del pensamiento creativo, o más allá del pensamiento positivo, de la autoestima, de la confianza. Julio, dice, Meterio, gran saludo desde Tula. Un fuerte abrazo hasta allá, Julio. Qué bueno que estás aquí presente. Y dice, Fernanda, ya compartí. Y el tema, por supuesto, de la felicidad, el tema del éxito, liderazgo, toda esa esfera del desarrollo humano, que es honestamente fascinante, inspiradora, poderosísima, realmente poderosísima, disruptiva, para muchísimas personas que no les cabe en la cabeza, planteamientos en esa línea de desarrollo humano, conciencia, el tema de liderazgo, de equilibrio, de la inteligencia emocional. Bueno, es fascinante. Pero, por otro lado, no solamente manejo esa esfera del desarrollo humano con todas las variantes y las líneas, sino además he logrado unirlo con el desarrollo espiritual. Ah, eso es muy bueno. Y ahí, justamente, desde esa amalgama perfecta, he podido observar, entonces, elementos que son fundamentales, incorporar elementos del desarrollo espiritual, incorporarlos en el desarrollo humano. Si tú no incorporas principios universales, esa enseñanza espiritual en el desarrollo humano, entonces, corres el gran peligro de que esa línea de liderazgo, prosperidad, crecimiento personal, la mente exitosa, etcétera, entonces, tiendas justamente a la metalización de tu vida. ¿Qué significa, Emeterio, metalización de tu vida? Tú siempre con términos bien raros, bien extraños. Entonces, metalización de tu vida es que solamente te vas a enfocar a las cuestiones materiales. Es decir, claro, y decía, es la esfera, la esfera adecuada, apropiada, la esfera del desarrollo humano, en donde el tema de, decíamos, del dinero, de mayor riqueza, de mayor éxito, de mayor triunfo, de liderazgo, claro, entonces, todo eso está muy bien, pero solamente, decíamos, si sueltas o no incorporas el desarrollo espiritual, te vas a enfocar sólo al aspecto material. Y yo digo, el desarrollo humano es excelente, de hecho, lo manejo, manejo esa energía, pero sin el desarrollo espiritual, se corre el peligro de que tu vida solamente se enfoque a la realización material. Pero hace miles de años, un maestro visionario, que también, por supuesto, manejaba, bueno, todos los mundos y todas las esferas, pero él entonces ya, desde hace dos mil años, subrayaba elementos bien interesantes. Y decía, a ver, está bien que tú te enfoques al tema del liderazgo, que te enfoques a la prosperidad, que te manejes en cuanto a la inteligencia emocional, las cualidades de la mente, o sea, todo eso está muy bien, decía ese maestro, hace dos mil años. Decía, pero si te olvidas, ¡ah! Es muy fuerte. Pero si te olvidas de tu desarrollo espiritual, de tu despertar espiritual, entonces, cuando cierres tu ciclo de vida, cuando ya acabes de esta experiencia terrenal, te darás cuenta, ahí justamente te darás cuenta, cuando ya estés revestido, no con tu cuerpo material, sino estés revestido con el vehículo de tu alma, ahí te darás cuenta que estás en Arapos. Por mucho éxito económico, éxito social, liderazgo que hayas tenido en tu mundo terrenal, si no despiertas, si no desarrollas la conciencia, entonces, eso, por supuesto, te llevará al gran desequilibrio. Dice, Julio Emeterio, te envío un abrazo, un abrazo, a ver, a ver, a ver, dice el señor Alejandro Huitrón y la señora Adela, te están, Adela Monroy, te están escuchando desde Tula. Bueno, pues un fuerte abrazo, señor Alejandro, y Adela, ahí les encargo, ahí les encargo mucho a Julio, a Julio y a Arnulfa, trátenmelos muy bien. Bueno, entonces, mis queridos amigos, ese es el punto clave. Miguel dice, hola, ¿qué tal? ¿En dónde nos escuchas, Miguel? Entonces, bueno, sigamos caminando. Puedes dedicar toda tu vida, ¿qué tal, Flor? Bienvenida. A tener éxito material, liderazgo, prosperidad, abundancia. Puedes ser un empresario muy exitoso, con mucha presencia, pero si no tienes desarrollo de la conciencia o desarrollo espiritual, entonces vivirás en un punto de gran desequilibrio. Fantástico. Y es ahí entonces donde te planteo lo siguiente. El desarrollo humano es clave, pero si tú incorporas el desarrollo de la conciencia, entonces tu vida se va a conectar con un poderoso equilibrio. Y justamente a partir de ese poderoso equilibrio, podrás entonces tener una visión más completa, no solamente de la vida, sino también una visión completa de tu propia existencia. Dice Arnulfa, qué gran verdad ser un líder, sí, claro, un líder desde la conciencia. Y entonces, cuando yo les planteo, haz que sea posible todo esto que le estaba diciendo, no crean que es por casualidad, no, si no es una ocurrencia de Emeterio. Bueno, estoy moviendo la energía para llevarles a un punto. ¿Qué tal, Elia? Saludos. ¿De dónde nos escuchas? Bueno, entonces les comentaba que cuando yo planteo de que haz que sea posible, si tú solamente tienes el entrenamiento del desarrollo humano, pero no del desarrollo espiritual, entonces puede pasar y puede ocurrir de que vas efectivamente a tratar de que sea posible el éxito, la riqueza, el liderazgo, el mundo empresarial. Elia, desde Chicago, bienvenida, qué bueno que te sumas. Entonces puedes tener, te decía, un impulso, una energía para hacer posible ese liderazgo, esa riqueza, tus proyectos materiales, tu empresa que agarre cada vez más fuerza. Sí, claro, ahí te va. Pero ahora, ahora escúchame con mucho cuidado, porque puedes hacer que sea posible que el éxito de tu empresa sea poderoso, que tu emprendimiento sea fuerte, que tu liderazgo también sea muy contundente, ahí te va, agárrate de algún lugar. Pero, si no incorporas la visión de la conciencia, entonces tú puedes hacer que tu empresa tenga éxito, tú puedes hacer que tu prosperidad aumente, que tu riqueza económica sea más grande, pero puede ser que eso lo logres no con la energía del espíritu, no con la energía de la luz, no con la energía de la conciencia o del ser, sino puede ser que eso que tú, a lo que estás dedicando toda tu vida, toda tu energía y tus desvelos, para que tengas más dinero, más entradas, que tu empresa que sea cada vez más fuerte, más poderosa, pero puede ser que eso lo logres desde el ego. ¡Wow! Lo tenía que decir. ¿Saben? Observo de que algunas personas, ¿qué tal? Florencia dice, saludo, cemeterio, desde el puerto de Veracruz. Jonathan, desde Argentina, bienvenido. Me doy cuenta que cada vez estamos en más países, un placer, un gusto. Entonces, mira, esto es bien interesante porque cada vez hay más planteamientos que son muy buenos, muy inspiradores en cuanto a tener riqueza, logra abundancia, que tengas un buen liderazgo, que tu empresa tenga más fuerza, más poder, pero ahí yo no me la trago. Yo no me dejo llevar porque muchos de esos son cantos de sirena. No sé si conozcan esta historia de las sirenas, que a través de un canto muy sutil, muy atractivo, finalmente las personas caían en las redes de ese canto de las sirenas con una imagen muy bella, pero acababan siendo esas sirenas monstruos, que literal convertían en puercos, en marranos, en cerdos a las personas que habían caído justamente en esa trampa. Entonces, nuevamente, ahí va, pónganse bien. Cuando, ¿qué tal Arnulfa? Dice, tu sinceridad. Dice, muy bien, si no se trabaja desde el ser, entonces es el ego. Esto es muy fuerte, muy fuerte, Arnulfa, porque esto es muy disruptivo, porque allá afuera, allá afuera hay muchas personas que están proponiendo que tú seas rico, que tengas prosperidad, que tu empresa se vaya hacia las nubes, que multipliques como el rey, midas todo lo que toques. Y yo me pregunto, sí, 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 todo está muy bien, eso es maravilloso, pero ¿desde dónde se va a cristalizar? Por eso decía, yo no me trago esa. Entonces, yo primero logro tener un acercamiento y digo, a ver, esto de la cristalización de la prosperidad, de la abundancia, del liderazgo, del éxito, de mayor éxito, mayor fama, a ver, ¿esto está inspirado desde la luz, desde la conciencia o está motivado desde el ego? ¿Y qué creen? Pues resulta de que un gran porcentaje, no me crean a mí, no se trata de que yo comparta con ustedes una creencia, faltaba más, yo no pierdo tanto tiempo en eso. Entonces, el punto es que si tú no logras discernir sobre esta línea sutil, si tú estás interesado en tener una mayor prosperidad, un mayor éxito, un liderazgo más poderoso, más inspirador, pero si lo haces desde el ego, entonces te vamos a perder. Porque no se va a desarrollar tu luz, no se van a desarrollar las habilidades de tu ser, de tu conciencia, de tu espíritu. No vas a tomar cada experiencia de tu vida para tu propia evolución espiritual. Lo que va a ocurrir es que si eso lo estás moviendo desde el ego, lo más seguro es que en lugar de crecer en luz, tú vas a crecer, vas a crecer en sombra. Es decir, que no vas a mostrar una energía inspiradora, una energía que despierte conciencias, que eleve almas, que eleve corazones, sino solamente estarás moviendo la energía ego en donde le dirás a las personas, mira, lo que importa es que tengas dinero, lo que importa es que triunfes, lo que importa es que seas conocido, famoso o famosa, y San se acabó. Y a partir de ahí, no importa si eres egoico, el ego incluso no es malo. Yo he escuchado personas tan, bueno, personas muy conocidas, que aseguran que el ego no es malo, pero ahí me doy cuenta que son personas que están dentro del entrenamiento del desarrollo humano, pero están ciegos, completamente ciegos, en cuanto al desarrollo de la conciencia o desarrollo espiritual. ¿Qué tal Lorena? Dice, los escucho desde Veracruz, Vladimir, desde Colima, estoy escuchando desde Colima y ya me prendí. Entonces, mis queridos amigos, a ver, desde ahí, desde ahí empezamos entonces a discernir. Entonces, si tú estás anhelando tener un mejor liderazgo, una mayor prosperidad, mayor riqueza, mayor éxito, mayor fama, que eso, por supuesto, eso es lo que quiere el espíritu para tu vida. El espíritu no te quiere fracasado, el espíritu no te quiere pobre, el espíritu no te quiere desconocido, no. El espíritu lo que desea es que brilles. Por lo tanto, si tú estás conectado en ese mundo empresarial, de emprendimiento, de liderazgo, de superación personal, de la mente de riqueza, solamente lo único que te estoy diciendo es que si estás enfocado hacia, o si estás inspirado hacia una vida con tal vuelo, con tal anhelo, lo único que te digo es que necesitas incorporar el tema de la conciencia, el tema del despertar espiritual, porque no vaya a ser, ojo, no vaya a ser que conquistes la riqueza, la fama, el dinero, pero pierdas, recuerdan esto, recuerdan esta expresión, pero pierdas lo más valioso, pierdas tu propio corazón, pierdas tu luz interior. Esto es realmente disruptivo y esto va fuerte y va contundente y va poderoso porque efectivamente la idea es que tú seas un líder extraordinario, inspirador, que seas una persona que cada día conecta con mayor riqueza, con mayor abundancia, que cada día tengas más famas, más éxito, más felicidad, por supuesto, pero que tus logros, que tus propósitos, que tus grandes sueños, que tus grandes metas sean también el reflejo, el reflejo de ese anhelo del despertar espiritual. De ahí entonces que, claro, no en esta ocasión, pero valdría la pena, valdría la pena entonces reflexionar, reflexionar sobre el camino de liderazgo, el camino del emprendimiento, el camino del desarrollo económico, del desarrollo material, pero desde la perspectiva de la luz, desde la perspectiva de la conciencia. Eso es lo que yo estoy proponiendo. Margarita dice, así que hay que hacer trabajo interior para que el ego no nos atrape en sus sutiles, muy correcta la expresión, Margarita, en sus sutiles redes. Entonces, amigos, amigas, vean ustedes cómo esta frase con la que hemos titulado Este tema es muy, muy disruptiva. Jaciel dice, me examinaré, a ver, espérate, ya con lo que dices, me invitas a la reflexión. Dice Jaciel, a ver, voy a empezar a examinarme, a examinarme internamente. Quiero revisar, quiero revisar mis motivos, quiero revisar mis propósitos, porque no vaya haciendo, Emeterio, lo que tú dices, que yo quiera tener más dinero para cerrar bocas. ¿A poco no has escuchado eso? Para cerrar bocas, para demostrarle a esas personas que no creyeron en mí, pues que miren, soy muy fuerte y soy muy bueno y soy esto. Sí, 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 pero ojo, lo estás haciendo desde el ego. Cuando tú anhelas honestamente, limpiamente, una vida, un entrenamiento de liderazgo, de emprendimiento, de conquista de riqueza, de conquista del triunfo material, no lo haces, no lo haces para cerrar bocas, no lo haces para demostrar a nadie, no lo haces para decirle, miren, ustedes no creyeron en mí, pues ahora yo me río. No, no, no lo haces para eso, lo haces para honra y gloria del ser, del espíritu, para que esas cualidades superiores puedan reflejarse a través de ti, que la belleza de la luz, que la armonía de la felicidad, que ese brillo del espíritu pueda expresarse a través de ti, y puedas tocar corazones y puedas tocar mentes y que también las personas que buscan esa riqueza, que buscan esos éxitos, la cristalización de esas metas, lo puedan hacer desde la luz, lo puedan hacer desde la conciencia. O sea, ¿cuántas personas no están en este momento utilizando técnicas correctas, pero utilizan metas correctas, pero medios inadecuados? Es decir, voy a triunfar pesele a quien le pese, no importa que pisotee al que se me ponga enfrente, no, 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 no se trata de eso, no se trata de que tú busques la felicidad, la felicidad a pesar, a pesar de la gente que te rodea, no se trata de eso, de lo que se trata, es que puedas tener un mayor éxito, un mayor desarrollo personal, un mayor desarrollo material, pero al mismo tiempo un mayor desarrollo espiritual, que seas una fuente de conciliación, que seas una fuente de armonía entre esos dos maravillosos mundos, entre lo material y lo espiritual, y que tú puedas también ser el ejemplo y decirle a las personas, miren, nacimos también para tener riqueza, nacimos también para tener éxito, nacimos para triunfar en la vida, pero al mismo tiempo estar en armonía con el corazón, estar en armonía con la luz, y desde ahí entonces mantener ese maravilloso equilibrio, tanto material como espiritual, y podemos aspirar entonces a cosas enormes, podemos aspirar a cosas grandísimas, pero desde la luz, desde la conciencia, no desde el ego, por eso, mis queridos amigos, voy a tomar poquita agua, por esa razón, sostengo, sostengo que los medios, dicen algunas personas, a ver, ¿cómo va esta expresión? no importan los medios, ¿si va por ahí? no importan los medios, sino las metas, los resultados, y yo cuestiono muy seriamente esa situación, y digo, importan los medios, y también importan los resultados, es decir, las personas que dicen, no importan los medios, quieren decir lo siguiente, mira, yo voy a ser rico, voy a ser rico, así sea muy tranza, así tenga que robar, así tenga que manipular, aún tenga que mentir, así venda cosas, incluso inservibles, no me importa, porque el propósito, es ser rico, y eso es lo único que importa, y yo te digo, no, bueno, si estás desde esa frecuencia, desde el ego, vamos, pues al ego, al ego es a lo que, a lo que aspira a través de ti, se va a dar un buen festín con tu energía, porque al ego no le importa el medio, le importa el fin, el resultado, por lo tanto, tú puedes ser rico, vendiendo mentiras, tú puedes ser rico, engañando a las personas, sí, claro, puedes, puedes ser rico, puedes incluso ser famoso, pero, por eso te decía, claro, logras la meta, pero es una meta de sombra, es decir, es una meta egoica, del ego, y yo te digo, no, no, espérame, andas bien confundido, necesitas escucharme más, necesitas seguir mis transmisiones, porque si bien es cierto que hay que aspirar a esa buena riqueza, a esa buena fama, a ese buen liderazgo, a ese buen emprendimiento, a ese buen triunfo, buen éxito, claro que sí, pero los medios también son claves, los medios son fundamentales, son importantes, por eso hay que buscar medios adecuados para conquistar las metas correctas, por eso es que si tú vendes un producto, que es el medio, entonces que sea un producto con una vibración adecuada, correcta, honesta, que beneficie, que ayude, porque hay productos, hay productos que son, que son basura, y lo puedes presentar como lo mejor, pero es basura, ni da un beneficio, al contrario, hasta te puede, te puede enfermar, pero a ti no te importa eso, porque lo único que te importa, es el dinero, entonces, cuidado, para esas personas, que andan en esa búsqueda de riqueza, en esa búsqueda de éxito, pero solamente como meta, sin importar los medios, entonces, amigos, amigas, es importante empezar a conciliar, a conciliar, las metas, con los medios, dice, Jassiel, bueno, meter, ya me dolió la cabeza, pero bueno, solamente la verdad, Julio, bueno, voy un poco más, más atrás, ¿cómo están? ¿pueden con esto, o le bajo un poco más, mis queridos amigos? Desde aquí, vi un comentario, dice, Lorena, creo que es desde ahí, espero no haberme saltado a nadie, a nadie más, sí, está bien, creo que voy aquí, Lorena, dice, conciencia, conciencia despierta, desde el ser, y, por aquí, es Lorena, no importa, llegar a la meta, sino los medios, para llegar a ella, ahí está la expresión, que comentaba, no importa, llegar a la meta, sino los medios, para llegar a ella, bien, Julio Grajales, dice, aquí estoy de pie, meterio, estoy de pie, y completamente de acuerdo, en este asunto, yo creo que tú, Julio, y tú, Arnulfa, honestamente, a ver, quitemos las máscaras, pero ustedes conocen, mucha gente, seguramente, que puede resultar, esto que estoy planteando, un verdadero dolor de cabeza, donde seguramente conocerán personas, que solamente les interesa, el dinero, la meta, el éxito terrenal, aún sin importarles, sin importarles, que lo que ofrecen, en servicios, o incluso en productos, sea, pues sea, sea chatarra, bueno, dice, dice Tony, dicen, a ver, como dicen, el que no es, pues sí, pero, ¿quién lo dice? Fíjense, qué interesante, me gusta, me gusta reflexionar sobre esto, dice Tony, claro, por ahí se comenta, es lo que nos comparte, que el que no avanza, no tranza, a ver, no otra vez, el que no tranza, es lo mismo, el que no, el que no es tranza, no avanza, a ver, yo, me gusta, me gusta analizar lo que ustedes comentan, y tomarlo también como el punto, de reflexión, de dónde surge ese dicho, ese dicho, surge de la luz, surge de la conciencia, surge del espíritu, o ese dicho, surge de la sombra, es decir, surge del ego, entonces, es evidente, o sea, tenemos que verlo así, es evidente, que ese dicho, surge de la sombra, del ego, y el ego, es sinónimo, de conflicto, de dolor, de sufrimiento, de caos, por esa razón, en algún país, no quiero mencionar nombres, pero en algunos países, en el mundo, a lo mejor no hay muchos, a lo mejor son pocos, no sé, es lo de menos, pero en algunos países, se manejaba este, este dicho como principio, como principio, de que el que no transa, no avanza, pero como este principio, o este dicho, surge del ego, a dónde llevó, a dónde llevaron, esas personas, a los países, lo hundieron, literal, hundieron, a esos países, a esos niveles, de pobreza, de caos, de violencia, claro, estoy hablando de países, a lo mejor muy remotos, a lo mejor muy lejanos, pero no importa, lo cierto, es que ahora, ahora empezamos, a reflexionar, empezamos, a arrojar luz, a todos estos aspectos, que en otro momento, no había alguien, que pudiera reflexionar, y cuestionar, todos estos aspectos, entonces, vean ustedes, no, definitivamente, el que no transa, no avanza, ese es un dicho del ego, pero, las personas que aspiramos, al éxito, a la felicidad, al amor, a la armonía, a la abundancia, a la riqueza, de una manera, limpia, desde la luz, desde la conciencia, entonces, este dicho, no lo podemos incorporar, a nuestra mente, porque es una energía, contraria, aquí más bien, es aprender, a manejarnos, con otros principios, que más adelante, algún día, les hablaré, sobre esos principios, esos principios universales, que puedes empezar, a utilizar, a través de tu pensamiento, a través de tu palabra, cómo mover tu magnetismo, cómo mover, cómo mover tu propia energía, tu propio liderazgo, pero desde esa conciencia, que dicho, sea de paso, mis queridos amigos, les comento, les informo, que voy a dar, próximamente, un curso, un curso, que lleva por título, despierta, despierta, a tu Dios interior, que son, la nueva psicología, de la felicidad, es decir, es un curso, de espiritualidad, y de desarrollo humano, en donde, no solamente, te doy técnicas, enseñanzas, reflexiones, historias, que te den, una visión, más completa, de la vida, sino también, una visión, más completa, de ti mismo, de ti misma, para que sepas, por qué estás aquí, cuál es el sentido, de tu existencia, tu misión, por eso, este curso, lo voy a iniciar, ya en este mes, en mayo, voy a tener, dos horarios, entre semana, los miércoles, los miércoles, a las 10 de la mañana, y el inicio, en ese horario, de los miércoles, es el 8, y el otro horario, es en sábado, los sábados, a las 6 de la tarde, el inicio, de ese horario, es el sábado, 11 de mayo, entonces, no puedes perderte, un curso, como estos, donde te doy, prácticamente, el mapa, de cómo integrar, el desarrollo humano, y el desarrollo espiritual, en tu propia vida, para que puedas manejar, esa psicología, ese enfoque, esa filosofía, esa energía, esa energía, que te lleva, justamente, a conectarte, con grandes cosas, pero, desde la conciencia, desde la luz, y por otro lado, también les tengo, una excelente noticia, que este curso, despierta, a tu Dios interior, que es la nueva psicología, de la felicidad, también, lo puedes tomar, por internet, en línea, así como lo estamos, haciendo ahorita, así es que, si tú estás interesado, o interesada, por un lado, si quieres este curso presencial, si me puedes acompañar, en Guadalajara, una sesión por semana, durante cuatro meses, durante el entrenamiento, aquí ponme un comentario, oye, Metterio, me interesa, y te mando la información, más tarde, o las personas, que quieran tomar, este curso, en línea, también dígame, oye, me interesa, yo soy, de Houston, de Argentina, de Colombia, de España, me interesa ese curso, Metterio, y lo puedes tomar, entonces, en línea, entonces, también, te puedo mandar, la información, para este, este punto, o este tema, Julio, dice, claro que sí, claro que sí, Jassiel, dice, solamente la verdad, de Metterio, dice, buenas noches, a todos los de Guerrero, Margarita, Margarita, dice, ya me prendí, dice, ya no le pare, ese método, no le vayas a parar, síguele, Arnulfa, dice, en las redes, fíjense que interesante, comento esto, que nos comparte Arnulfa, dice, en las redes, Arnulfa, les comento, que es una líder, igualmente con Julio, que maneja en el tema de las redes, muy interesante, dice, en las redes debemos aplicar una ley, un principio universal de oro, que es muy sencillo, pero tremendamente básico, dice, aprender a tratar a las personas, como desearías, que la gente te tratara a ti, y como esos principios, dice Arnulfa, bueno, tiene que ver justamente con lo que Meteorio está planteando, en donde hay que profundizar, hay que ser maestros de esos principios universales, para aplicarlos a todas las áreas de nuestra vida, en la relación de pareja, a nivel de familia, en tu trabajo, en tus emprendimientos, en todos los aspectos, muy bien Arnulfa, Jaciel, dice, estoy atento, Julio, sigue, por favor, sigue, sigue Meteorio, no se te ocurra, Ale, así está bien, así está bien, despertemos, Meteorio, es fuerte, es fuerte, me mueve, la cabeza la traigo así, grande, pero, pero, puedo con eso, Ana Karina, comenta, Dios da riqueza material, y el diablo también, fíjense, este planteamiento que hace Karina, Karina es muy, muy fina en esa línea, Dios da riqueza material, y el diablo también, dice, la vibración que tú elijas, será el resultado, qué interesante, efectivamente, a eso me refiero, hay personas ricas, ustedes lo saben, hay personas con dinero, pero que sirven a la sombra, si tú quieres, entonces dinero, y al mismo tiempo, servir a la sombra, pues ahí está esa posibilidad, pero hay quienes tomamos decisiones, y hay quienes decimos, claro, que yo también, quiero tener riqueza, pero no desde la sombra, no desde el ego, busco la riqueza, conectarme con la riqueza, desde la conciencia, desde la luz, porque incluso entiendo, que la riqueza, es un medio, para despertar al mundo, la riqueza, es un medio, para servir, a la humanidad, para mejorar, este mundo, en donde nos encontramos, mientras que las personas, que generan riqueza, desde el ego, para lo único, que quieren, ese dinero, es para sentir, ese poder, y dañar, lastimar, bloquear, darse sus gustitos, egoicos, si son hombres, muchas mujeres, si son mujeres, pues tener muchos hombres, y mucho alcohol, y muchas drogas, hombre, se van al, pues literal, con eso, se están yendo, al demonio, ok, dice María Jaurigui, ya llegué, pues qué bueno que digaste, María Jaurigui, y a nosotros, casi casi, nos estamos despidiendo, y finalmente, Jassiel, dice, meterio, me interesa, lo del curso, entonces, en un rato más, Jassiel, con gusto, te mando, la información, despierta, a tu Dios interior, la nueva psicología, de la felicidad, aprende, a integrar, el desarrollo humano, con el desarrollo, de la conciencia, con el desarrollo, espiritual, ese ha sido, el tema, de esta, de esta noche, Jassiel, dice, bueno, es que si, me interesa saber, cómo hacer, ese trabajo, Lorena, gracias, Cemetery, me interesa, en un rato más, te mando la información, Jassiel, si la riqueza, añade, a ver, si la riqueza, es que está muy rápido, entonces, tengo que leer, diligentemente, si la riqueza, añade tristeza, entonces, dice, pues definitivamente, eso no puede ser, generador, generador de luz, más adelante, quiero compartir, algunos temas, con ustedes, entre ellos, justamente, la prosperidad, la riqueza, desde la conciencia, se van a ir para atrás, realmente, se van a ir para atrás, bueno, mis queridos amigos, Vladimir, dice, me interesa el curso, en un rato más, te mando la información, así es que, todos los que quieran, tomar este curso presencial, Guadalajara, con Demeterio, un entrenamiento, durante cuatro meses, la integración, del desarrollo humano, con el desarrollo, de la conciencia, o el desarrollo espiritual, asiste a este curso, despierta tu Dios interior, la nueva psicología, de la felicidad, ya inicia, la próxima semana, hay dos horarios, entre semana, miércoles, diez de la mañana, o los sábados, a las seis de la tarde, el curso dura, cuatro, cuatro meses, y también, por supuesto, es en línea, aquí, lo que me comenta, Vladimir, dice, Metelio, pues, no puedo asistir, presencial, pero, me interesa, el curso, que vas a dar, en línea, yo te mando, la información, Vladimir, para que, lo puedas tomar, en línea, este, este curso, que les estoy compartiendo, muy bien, mis queridos amigos, pues, es un placer, siempre, es un placer, es un gusto enorme, estar en contacto, con ustedes, y ya quedamos, entonces, para que ustedes, estén organizados, voy a tratar, de transmitir, como lo he estado haciendo, si no diario, pues, casi diario, entonces, el horario, en que estoy transmitiendo, es a las nueve, de la noche, o en algunos días, a las diez de la noche, pero ese es el horario, para que ustedes, entonces, también lo puedan, lo puedan contemplar, gracias, queridos amigos, y juntos, generamos más luz, y la vibración, la vibración, que producimos todos, en nuestro despertar, es justamente, la vibración, que está despertando, este maravilloso mundo, esta tierra escuela, este lugar, diseñado, para contener, al gran espíritu, espíritu, gracias, mis queridos amigos, y nos encontramos, hasta la próxima, Adela, te mando, la información, del curso, más tarde, y todos los que quieran, más información, sobre el curso, que ya empieza, la próxima semana, despierta, tu Dios interior, la unión, entre el desarrollo humano, y el desarrollo espiritual, entonces, aquí, déjenme, este comentario, como lo está haciendo, como lo está haciendo, Adela, y con mucho gusto, les hago llegar, la información, bueno, gracias queridos amigos, un fuerte abrazo, y recuerdan, recuerden, hay que brillar, hay que brillar, con esa frecuencia, de la luz, y de la conciencia, gracias Julio, igualmente, un fuerte abrazo, hasta la próxima. ¡Gracias!